Es una realidad, sentimientos y corazones, voces y canto, alegría y disponibilidad, todos los idiomas y maquitires que se unen para llevar hasta donde el silencio se lo permita, cual una alabanza, lo que con dedicación y constancia han logrado a los corentas que nos visitan, a todos, ¡bien pedidos! ¡Bien pedidos, señores! ¡Gracias! 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 Y me encontró y le pidió si podía retratarla, porque el extraordinario Carlos, que tanto hizo por la chamarrita, igual que San Gustavo, él también pintaba, y las pasiones de su madre. Y las pasiones de ella, concordaban mucho con las pasiones de su madre, que era correntina. Y fue que un amigo de él iba escribiendo en el camino, iba haciendo un perro, iba escribiendo en el camino lo que a él le había parecido ese encuentro. Don Linares Cardoso decía que cuando Doña Domínguez Almada le cantaba su unir hasta el Paraná se cayó. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 n Voz. Inglaterra ofrece sus cosas a las chicas. Gracias. 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 Así que nos aceptamos a disfrutar de eso. Muchas gracias. 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 A organização e as meninas também estão muito felizes de estar aqui. Não é? Então a primeira canção a gente apresentou foi a Canção do Céu. Agora vamos apresentar To Believe na interpretação da... ...Ana Clara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, buenas noches. Antes de hacer esta presentación que va a dar cierre a las dos noches de concierto formal, unas pequeñas palabras nada más. Hoy no pudimos hacer el ensayo, decidimos no hacerlo, así que vamos a ver si es que yo voy a dirigirla acá abajo, a ver si me pueden ver y puede llegar a salir. ¿No? ¿No van a ver? No voy a ir más lejos. Pero bueno, agradecer. En primer momento, en primer lugar, a Corea Nantiamo. Bueno, como dicen, ya Caribe es una ciudad de amigos y eso la verdad que ya yo lo he comprobado y ya son mis amigos. Así que agradecidos otra vez a que me hayan invitado a que me hayan encomendado esta labor de dirigir y tomar la apuesta en esta masa rural, que es justamente el objetivo que hace cinco años Corea Nantiamo pensó que el encuentro tenga un taller en donde se pueda confraternizar, que los coros puedan encontrarse realmente y compartir justamente esto que es el canto. Bueno, agradecer también a los directores de coros, de todos los coros que estuvieron aquí, tanto anoche como hoy, la verdad que excelente el nivel de todos los coros, un orgullo porque son grandes maestros, algunos amigos como el que tengo aquí al lado, que también va a tener una participación en esta... que nos ha elegido el canto, pero no para la vanidad, sino para el servicio. Si escuchamos esa voz profunda de la tierra, si en el otro, que es el semejante, late nuestro propio corazón y en él, la señora Ventura del mañana, vencerás, venceremos y no habrá derrotados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.